Mija, ¿cuántos 5 por 8? 40. ¿Cuántos 8 por 5? Tare en 4. ¿Por qué me dio risa? Esa es de jada. Lo copias y lo pegas. ¿Lo pego en dónde? Donde quieras, güey. Si quieres en tu refri. En el pinche documento. Esconderse en tu cuarto para no tener que estar en la reunión familiar, primitos. Lo ver es que sí, güey. Quiero terminar contigo. Eres muy maduro. ¿Quién? ¿Tú? Te pregunto. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo, güey? Se te cayó la cartera. Se te cayó la cartera. Se te cayó la cartera. Un poquito racista, compañero. Te aviso. Mira la cara de alegría del chavo. Amor, mándame una foto para que se vea así bien cerca a tu polla. Bueno, bueno. Vamos a ofender a todos al mismo tiempo. A la verga. Cuando escuchas música en el baño y no te gusta esa canción. Don Luis dice a mi mamá que si tiene huevos, pues que le mande 20 pesos. Aquí están. Pero dile a tu mamá que esas no son maneras de pedir dinero. Ay, no. Ay, no. Están bien pendejos, güey. Niña, ¿no te da miedo estar aquí sola en el cementerio a estas horas? Cuando está viva así. A la verga. Cuando tu novia está peleando con su papá y la escuchas decir pues fíjate que mi novio no te tiene miedo. A ver, espérate, verga. Ay, no. Vaya, vaya. Si no te gusta la vida, suicídate, pero nunca dejes de vivir. What the fuck? No soy gay, pero cinco de escudo son cinco de escudo. ¿Qué? Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Te gustaría follar mañana? ¿Qué? Perdón, autocorrector. Me hace ver como un pervertido. Ok. ¿Qué querías decir? ¿Te gustaría follar hoy? Bueno, bueno. Cuando alcanzas tu máximo poder de delincuencia te conviertes en Super Braillain. No mames, qué pedo con ese vato, güey. Aunque te cortes el pene nunca serás mujer, jaja. Ah, se pasó de verga. Mi nombre es Jesucristo y esto es Chacas. Se pasan de verga. Cuando el DJ dice suban al escenario las solteras y tu novia se sube. No muerde, solo quiere jugar. La virga. Vendo gato buchón de Sinaloa en lugar de mayor dice fierro pariente. Si no saben de gatos buchones mejor no pines. Se pasó de verga. Al chile se pasó de verga. Este viernes será el eclipse de luna más largo del siglo XXI. Ninguna de sus fases serán visibles entre Centroamérica ni Norteamérica. Entonces, ¿para qué madres me avisas? Es como si dijeras que hoy Kim Kardashian se va a encuerar pero solo en su baño y con la puerta cerrada. Pues sí, tiene razón. ¿Para qué verga les avisa, güey? Que dice mi mamá que te va a partir tu madre porque te dije nomás las puntas y guacha la pelada que me hiciste. El primero que llegue a su casa gana. Sale. Te a la verga. Te va a jugar. Mujeres, no tengo que ponerme, hombres. Todavía aguantará a la verga, güey. Yo acabo de tirar unos que tenían un hoyo cabrón, güey. ¿Estás nerviosa? Sí. No te preocupes, voy a ser cuidadoso. Ya sé que lo serás. Entonces, ¿podrías hacerme un favor? Sí. ¿Podrías, por favor, bajar el arma? No. Me caí en público y para no hacer el ridículo empecé a convulsionar. Ahorita voy en una ambulancia. Saludo. Tú haces la introducción, tú el ensayo, tú la conclusión y mañana lo juntamos en la escuela. No mames. Cuando estás en una partida online y tu amigo muerto te dice qué hacer. En Fortnite, güey. Atrás, güey. Atrás, güey. Cuando me muera quiero ser cremado y que mis cenizas las metan en dos maracas para seguir en el desmadre. Ay, no. A tu edad, súmale cuatro. Ahora réstale dos. Súmale quince dividido entre tres. Ahora chinga tu madre. Ok, ok, ok. Yo al pendejo lo estaba haciendo, eh. Cuando estás en la casa de tu novia y su papá le pregunta ¿otro? A la verga. Me da miedo pedirle otros tres de barbacoa a Tronchatoro. No me vaya madre. No se va a sentir verga. Alumnos peleando. Alumnos drogándose. Alumnos con suéter extra. Te mentí. No tengo Netflix encuérdate a la verga. Lo que va, güey. Le valió madre. Muere, niño pobre. Está peligroso. No lo voy a hacer. Está peligroso. No lo voy a hacer. Está peligroso. No lo voy a hacer. Chinga su madre. De algo nos tenemos que morir a la verga. ¿Alguna pregunta sobre la igualdad y el respeto? Yo, 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 yo. A ver tú, negra. Hola, qué culera. Hoy es el 15 de julio. No, güey. No. Seguro está pensando en otra. ¿Quién nos toma estas fotos acostados? Se ven de chingadera y media. Qué buen nombre la puta madre. Y pues bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si no les gustó, dejen su dislike. No hay pedo, no hay pedo. Yo no me aguito. Si no les gusta el video, pues dejen su dislike. Qué pedo, no, no me aguito. Pero si sí les gustó, dejen su like, compártanlo y suscríbanse para más contenido así. También les acuerdo que hago directos por Twitch. Twitch.tv barra el de. Síganme en Twitter, en Facebook y en todas mis redes sociales. Abajo en la descripción tienes el link de todo para que me sigas y pues no te pierdas nada por así decirlo aquí entre tú y yo en exclusiva porque esta semana estaré haciendo algo muy, muy chingón. Si me sigues en Twitter y en Twitch te vas a enterar. Pero bueno, que tengas muy bonito día, noche y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.